Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity y estamos aquí en el DLC de los reyes muertos en la secuencia 13 y en el recuerdo quinto, creo que último recuerdo a lo mejor y estamos bajo llave, 25.000 de recompensa, así que genial y vamos a ver que pasa aquí, recordad que en el capítulo anterior, que se me dio un poquillo mal llegamos hasta la puerta y aquí tenemos al chaval y bueno, pues necesitamos una llave para abrir esa puerta, vale le hemos dicho que se estuviese quietecito pero lo ves que granuja, en fin, bueno pues tendremos que ir a por el hombre ese, este tío está borracho, no sé qué le pasa con su vida pero bueno, investiga el mercado para encontrar a ese personaje y vamos a ver, vamos a ver que es la trama investiga el mercado, pim pam, vale, podemos comprar, ya compramos también el capítulo anterior, si no me equivoco mira, podemos también hacer esto, ya de paso y y vamos a rellenar, a ver, tengo la vida completa, no, ahora tampoco, vale, muy bien, pues nada, vamos a comprar consumibles, todo sí, perfecto, nos curamos, perfecto y hablamos otra vez, consumibles eh, y sí, perfecto, ya está, ahora ya para la misión, está allí, por si no os habéis dado cuenta hay que pirlos las tres se me escapan vale, el teniente se ha parado ahí ojo al dato, nuevo objetivo, a lo mejor he hecho un corte porque esto ha podido ser bastante aburridito y cuélate en la casa, esto ya es mucho más entretenido eh, tranquilito vale, vengo de aquí, por cierto pero no he visto nada por aquí muy bien, vamos a ver si el muñeco este reacciona alguna vez y voy a intentar entrar por esta parte ya que parece que se puede el tirón genial, a ver si puedo eh, hola, por favor gracias, ahí está no puedo poner la vista de águila es así el juego si no los podríamos ver venga, o toma toma cobarde vale eh, persiga el soldado al, este soldado nuevo el cual parece que está como huyendo, ¿no? no, 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 ¿por qué se ha ido para allá? bueno, da igual, no pasa nada vale, vámonos por aquí corre, 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 corre cubir, me cago en panini tengo pulsado aquí, tengo pulsado todo vale, vale, vale rodeamos, rodeamos no, pero no sal si la manía de saltar que tiene esto y y atrapar vale, atrapar o sea, atrapar como que atrapar matarlo, ¿no? creo que la voy a matar vale, tranquilidad no, no, no vamos a ver uy, uy, perfecto, ¿no? no ¿qué? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué pasa? ¿qué haces? persigue al soldado el soldado está en ningún lado vale, el soldado está tío, en serio eso que no se pueda ir a otro guau lo odio o sea, cuando estoy aquí y quiero saltar a la derecha por ejemplo no me deja no me deja saltar a la derecha salta ya, hombre vale, perfecto y venga, sube por aquí y perfecto persigue al soldadito que está ahí hay que atraparlo por lo tanto yo lo he hecho bien, ¿no? no, él no te baja bueno nada vamos a ver si lo atrapamos así corre, 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 corre no pero ¿qué haces? pero vamos a ver es que si me lo cargo no sé si es seguirle o matarlo cuidado, eh cuidado ¿qué haces? ¿qué ha pasado ahí? ¿alguien me lo explica o qué? le he dado a círculo por favor ahí no le he dado ahí tampoco aquí sí vale ¿en serio? eh que lo ha escubiado que lo ha esquivado el nota venga, venga, venga no, no, no ahí podía haberte dado pero bueno epa ¿dónde iba? epa ahora sí y aquí te puedo dar unas cuantas veces venga pilla pilla y vale vale y vale vale lo he hecho mal muy bien me voy a curar ahí está ahora sí lo he hecho bien y ahora vamos a ir pero vale había que hacer mierda de cámaras tío cagar ah o sea largo de aquí y se muere ah y desaparece ok no, si no habrá muerto y no voy a matarlo no puedo matarlo señores me encanta este juego cada día me gusta más eh ojo hombre, gracias gracias chaval en serio saquear bien madre mía o sea ¿por qué cojones no puedo poner la cámara como a mí me gusta? o sea tengo que verlo desde una altura ¿por qué? pregunto pregunto yo en fin no lo entiendo son cosas que no entiendo pero bueno me voy a ir aquí a comprar un poquito de medicinas y demás consumible pim pam ya está hecho vale genial tampoco compra muchas cosas la verdad que soy izquierda a la izquierda muy bien pues aquí es nada pues vamos a bajar y vamos a no, por aquí no ¿por dónde cojones? por aquí dentro ¿no? vale, vale ah ¿tenemos que bajar? ah perfecto pues ya estamos ya estamos aquí vale hay que ir por aquí hola señor toma pilla ¿y este? eh como que no me puedes dar mientras estoy yo matando a otros a ver vale perfecto pilla chaval como pilla toma y otra vez no sé cómo lo he hecho pero bueno pues que pilla en fin en fin ahora supongo que subirán los demás y tenemos que ir abajo vale genial para eso he subido vale corremos para abajo venga corre por favor no te quedes trabado seguimos bajando ya chaval muérete en serio hasta los huevos de este juego en serio la historia vale sí muy interesante la gráfica muy interesante luego control manejo y todo eso puta mierda es que toca huevos y no pienso abrir nada bueno venga sí un cofre que hay por aquí sí lo voy a abrir este es que manda huevos tronco es que manda huevos tío es que qué puta mierda de juego es que me voy a Assassin's Creed 2 y es mucho mejor que este es que es lo que me jode tronco ¿aparecerá Napoleón o no? a lo mejor fue esta llave la que cogió es que me pusieron un comentario en la historia de que Napoleón había cogido como la manzana ¿no? el fruto del Edén pero pero a lo mejor en realidad lo que había sido era esta llave ¿no? la cual hace que haya el DLC este así que mierda joder venga otra vez Pablo tranquilo relaja eres tonto Pablo relájate ya muy bien aquí tenemos un escudo por cierto no sé en qué parte creo que aquí cerca correcto ahí ahí lo vemos vamos a pillarlo ya que estamos podemos pillarlo genial y aquí tenemos esto que no no hay nada ¿no? aquí vale pues nada escapa de la zona vamos a ver si nos encontramos alguien para dispararle la cabeza aunque no tenemos balas pero bueno da igual si no pues no pasa nada porque es que no pienso completar el juego este al igual que ha pasado con el rogue y al igual que ha pasado con otros juegos voy a pillar ya esto ya que estoy aquí porque me da la gana en fin es que cuando me enfado me enfado es que es increíble o sea como cojones el assassin's creed 2 que tiene un combate mucho más limitado pero los controles son mucho mejores en serio es que da da puto asco la industria esta pero bueno ah señor ahora lo único que hay que hacer es escapar por lo tanto haré un cortecito porque supongo que esto será algo tedioso para hasta poder escapar de aquí vale por aquí era perfecto uuuh chaval en serio no se había por donde cojones salieron pero bueno en fin tenemos aquí otra otro recuerdo vamos a ir para allá vamos por aquí ahí está el objetivo vale perfecto perfecto tu pillas a este ya lo hemos matado anteriormente en los contables y ya pero bueno y ya hemos encontrado el sitio madre mía que es un maldito laberinto en realidad encontrar toda la zona y aquí estamos ya en la maldita puerta por fin y como tenemos la llave claro tenemos la llave que se la hemos cogido a napoleón pues una corona de espinas recuerdo 6 y me dan 40.000 esto suena a que termina aquí pero bueno esperemos que no 50 puntos de credo que tampoco soy muy bien para el para que sirve y cargando vamos a ver habré hecho algunos cortes no porque hombre el trayecto y demás pues un poco rollo pero bueno ya estamos aquí así que perfecto tenemos la llave pero vemos que es como no sé estaría más y eso o sea he visto que alguien ha saltado ¿no? y no he sido yo creo que peligro se esconden en ese habitáculo hombre gráficamente está bastante bien a mi me mola lo he esquivado pero me voy al agua ¿no? ¿qué cojones es eso? dimite para quedarse con todo el agua ha echado a perder eso ya lo sé vale pues nada habrá que escalar supongo y llegar hasta arriba no lo sé tampoco vale 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 sí me he dado cuenta me he dado cuenta ¿cómo me has encontrado? ¿y el niño? vale correcto esto está estropeado vale vale hay que ir por aquí vale vale ya decía yo que como volvía digo ostras si estoy yendo por agua ¿cómo voy a volver? pues por arriba ¿no? o sea por aquí arriba puedo ir amigo mío vale genial y genial perfecto y ahora ahora por aquí no es ¿no? correcto por ahí no es y por ahí a lo mejor tampoco así que lo que tendremos que hacer es ir por esta zona así es fácil vayas al taco que he pegado por si no lo habéis notado la verdad vale chaval vaya a sus tacos vale perfecto 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 y muy bien muy bien genial y ahora pues ya si podemos subir por aquí ya que los bichos se apartan salta hombre salta 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 conmigo vale ya estamos en el aquí no o sea hay que ir para arriba pero no veo muy bien vale estoy ciego estoy ciego lo siento vosotros lo veis con más luminosidad que yo ojo al dato y lo mismo ha pasado con Devil Within y aún así me decían algunos que subiera el brillo aquí por ejemplo es que yo no veo casi nada veo las vigas y ya está o sea mierda porque el farol se ha ido al al carachio pero bueno da igual aquí tenemos más pero da igual no hace falta ¿no? espero que no haga falta el farol hay que seguir subiendo pero por aquí no se puede a ver por el lado vale por aquí si se mierda necesitamos el farol me lo imaginaba tío venga salta ahí está y ostras ostras que hemos vuelto al mismo no me lo creo hemos vuelto al mismo sitio antes en serio tío en serio tío vale tendremos que llegar a esta placa ahí está ahora sí y una vez activadas las dos pues ya podemos ir por aquí perfecto el problemilla bueno el problemilla no ninguno el problemilla es que soy tonto y ya está habré hecho algún corte que otro supongo tenemos que ir para acá ahí está y ya aquí pues ya está esto hecho solamente que soy torpe y no me había fijado en que aquí en que hay que pisar lo del suelo pero bueno venga vamos por aquí genial y y y y y y por aquí muy bien la verdad es que no está mal que hagan esto la verdad así que bueno porque hay que pensar un poco la verdad es que tampoco que sea complicado aunque yo me haya quedado atrapado durante 2 o 3 minutos pero bueno llega hasta el templo que está aquí y vamos a ver cómo llegamos al templo vale la verdad es que es bastante guapo asesina asesinatos dobles así que venga vamos a intentar asesinatos dobles pero no no sé si podré con ellos vale pues no 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 es capaz de saltar me encanta a ver a ver si le doy a R1 que cojones tío a ver aquí no hay ninguno fuerte o algo vale 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 este es este es vale no no sé por qué estoy seguro no me cago en todo porque es que le doy a R1 y no sal o sea es que me cago en los malditos controles le he dado a R1 sin que nadie me ataque y no interactuaba tío venga morir todos tío no era tan complicado venga ya hombre a cagar venga ya hombre a cagar venga ya hombre a cagar venga me voy de aquí hasta luego y vámonos al templo corriendo 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 ua chaval tranquilos tranquilos a ver a ver a ver no no me lo cago que lastima bueno en fin da igual llegamos al templo ah ya está y ahí está el malo intentando entrar no sé muy bien que es la careta esa la verdad vale pues jamás será tuyo voy a vigilar las espaldas a ver ahí está ay ahí he fallado yo en lentitud venga vale bien menos mal creía que no iba a ir venga muerto tú vas a morir también además tú eres el protagonista el que hay que matar por lo tanto eres el que tiene que no 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 vayas vale y ahora dos veces increíble increíble venga 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 que pillen también los demás vale me queda una por lo tanto cuidadito que el R1 no ah el círculo perdón no sirve algunas veces tío vale vale muy bien y perfecto uh por fin vale perfecto como que me ve tío como me vas a ver perfecto ya está genial uuuh a la señora ahí no tengo ni idea de quién es o no he estado atento o no sé muy bien resuelve el enigma ojo eh resuelve el enigma vale hay un señor yo no tendré sí sí claro que tengo que tener vale resuélvele bueno pues ahora mismo no ah mira tinta amigo aquí hay tinta aquí también y aquí también hay a ver si vale un palito bueno pues primero supongo que será el palito ¿no? yo que sé luego supongo que será este ¿no? o serán dos palitos yo que sé a ver ese no ese todavía no supongo que será este ¿no? yo creo que es por orden o sea claro luego este y ya luego el último que es donde hay más palitos ah no cojones que me lo pone ahí me lo pone ahí bueno pues ya si hago esto estará mal ¿no? supongo ¿o no? así sí está mal vale está mal perfecto vale vamos a ver aquí las anotaciones esta y 7 7 vale pero primero tendría que ser el y este raro vale luego el 7 ese tumbado luego el 7 de pie este es el 7 de pie o el tumbado no tengo ni idea este es el pues ahora mismo no sé cuál es el tumbado y cuál es el vale de todas formas hay una pequeña diferencia entre este y este y este es que tiene tres palitos o sea tiene tres palitos y este no vale genial vale pues este entonces y luego pues el que el que está aquí al lado y ya luego el primero de todos vale perfecto también muy fácil vale le damos y ya está genial vale vale corre 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 ah pues no puedo no puedo robarlo porque no sé por qué pero no puedo sí sí atravesarme venga toma atravesamiento toma atravesamiento chaval vale perfecto y ahora ya supongo que sí aunque me pone ahí que tengo que ir para arriba yo no entiendo eso muy bien pero vamos para arriba o qué o qué hace a ver yo eso no lo entiendo muy bien porque tengo que ir para arriba pero bueno vamos a subir no es que no no sé me lo pone aquí en plan arriba pues nada me pone recuperar vale pues nada vamos para arriba yo lo que tú digas a lo mejor es que se ha abierto una entrada por por arriba o vale chaval fijaos madre mía recuperar vaya cráneo bueno cráneo por fin veremos por qué te persiguen viejo amigo no creía que que iba a venir alguien objetivo cumplido cabeza de saint dennis mantén círculo para cegar para perdón cegar para cargar la reliquia antigua suelta el botón para desatar el poder de saint tal se carga y pum es como ah vale yo pues de aquí me largo o sea todos los murciélagos van a por él eh vamos a relajar ¿no? por favor eh vale 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 me voy a curar un poquito porque puedo pillar vale perfecto o ahí no puedo correr por cierto a mi me vendría mejor correr que cegar a los demás porque la verdad no sé que me sirve cegar a ver puedo no no puedo tengo que bajar por la maldita escalera escapa del templo si bueno si me dejas escapar vale gracias persigue más gente hola compañero hola compañero hola compañero que pesadilla tío un poco rollo eh un poco rollo la verdad aquí habrá un trofeo que no te den o algo ¿no? supongo venga ay no la ha soltado hay algunas veces que no carga bien pero eso tiene que ser porque no sé no sé por vale fucho vale me he llevado unas cuantas también eh venga cagar fuera y llegamos guay wow este es el de la corte de los milagros ah querido Arnaud nuestras esperanzas sobre el futuro estado de la raza wow se resumen en tres puntos Napoleón Bonamarte queda arrestado por traición y abandono de su puesto la erradicación de la desigualdad entre las naciones papi que no no siento papi ¿el proceso de la igualdad como una nación? habéis visto ¿no? el ah Almualín en el Cairo madre mía vale vale bueno supongo que terminará por aquí correcto termina aquí bastante cortillo la verdad y yo lo he hecho bastante largo ojo al dato porque soy un manco eh pero no sé ha estado el DLC me ha gustado sobre todo primero porque es gratuito si costase dinero no sé yo si lo hubiese comprado la verdad eh 15 euros por esto es cierto que la historia acaban o sea lo que se ve ahí esa ese circo o sea ese círculo no esa pelota dorada es lo que viene siendo el fruto del Edén visto ya en los anteriores a Assassin's Creed la cosa es que se la ha llevado al Cairo a Almualim bien la cosa también es que al principio en la primera parte del juego vimos que había como 12 creo 12 misiones ¿no? yo creo que va a haber unos cuantos DLC y uno de ellos será en el Cairo o algo así seguramente ¿no? y será como una especie de historia o sea supongo que el juego en realidad no es tan costo ¿vale? solamente que lo han reducido a la mitad y lo demás las otras mitades pues la han puesto pues para cobrarlas como ya están haciendo como siempre ¿no? en cambio esto en el Assassin's Creed 2 pues no pasaba ¿por qué? porque tenías los glifos o tenías cualquier tontería o tenías el juego completo y ya está no se te cortaba por la mitad y te ponían ahora un DLC para venga o sea esto llega a estar incluido en el juego y el juego me hubiese molado más en plan la historia pero no ha estado incluido ha sido bueno no lo han dado gratuito por el problema que ellos han tenido pero si no no lo daban gratuito entonces algo que ah si está bien me he divertido también me he frustrado como siempre como me está pasando ya en la franquicia de Assassin's Creed a partir de la Assassin's Creed 3 la verdad pero pero es lo que hay así que por lo menos me gusta porque me gusta la historia y demás sobre todo lo del fruto y demás y ¿qué quiero que os diga? o sea a mí me gusta más el Assassin's Creed 2 que este juego no solo en historia sino también en en jugabilidad es mucho mejor ah Pablo pero es que escala todo lento si es verdad escala lento pero no falla o fallan algunas cositas pero que son lógicas aquí en este juego fallan unas cuantas cosas aparte de bueno los problemas de bug que ha tenido ¿no? luego aparte de eso por ejemplo el Assassin's Creed Rogue ese sí que es una auténtica basura o sea la historia es más o menos mala bueno se podría decir media o sea pero mala comparado con el resto de Assassin's Creed y aparte de eso también no sé tío la jugabilidad sobre todo la jugabilidad que es o sea si yo le estoy dando para adelante ¿por qué cojones se sube a una zona que está a la derecha de él? si le estoy dando para adelante no te vayas o sea no te subes en una zona que está a la derecha tío en fin vamos a adelantar esto pausar reanudar ¿cómo que reanudar? o sea terminar ¿no? y aparecemos aquí bueno pues muy bien farol de Saint Denis que has ganado el fragmento del Eden me lo dan así en plan trofeo de oro porque he comprado la recuerdo 6 completado vale 40.000 más que nada porque he comprado el DLC entre comillas comprado porque no lo han dado gratuito y bueno pues nada muy bien continuar genial y bueno pues ya está no hay mucho más que hacer la verdad es que este juego chaval no creo que lo rejuegue nunca al igual que no creo que rejuegue el Assassin's Creed Rogue a lo mejor si el 4 el 4 puede ser que sí simplemente para subirlo a mi canal a este canal ya lo subí en uno antiguo que tenía pero bueno no salió bien la cosa en fin problemas que hubo y movidas en fin da igual espero que os haya gustado me voy a poner no me puedo subir aquí genial me hace hasta gracia y nada pues me voy a quedar aquí en fin espero que os haya gustado como siempre la historia ojo no está mal gráficamente no está mal pero ya sabéis me quejo yo de la jugabilidad y ya está no de que salte así en plan exagerado lo ve esto que ha sido ahí ha habido una cosa extraña o sea una vez no pasa nada pero muchas ya empieza a molestar así que bueno la verdad es que me ha gustado para ser un DLC gratuito está bastante bien son unas cuantas horas así que bien por mi parte apruebo este DLC gratuito vale si costase 15 euros no lo aprobaría o 10 euros 10 euros bueno no lo sé en fin espero que os haya gustado como siempre no me enrollo más y hasta más ver adiós no me enrollo más no me enrollo más no me enrollo más